Bueno, bienvenidos. Un nuevo capítulo en las memorias del alma, pero hoy con un invitado muy especial. Muchas personas lo están viendo en diferentes redes, pero lo más importante de este invitado, al igual de quien habla, es que trata de llevar una verdad que lo excede, una verdad que es fundamental para estos momentos que vienen y que no es la nuestra, sino es la auténtica, es la que está en el corazón, la que se encuentra en ese lugar donde hay paz, donde hay amor. Así que, sin extenderlo más, bienvenido Víctor Ayala de Los Tres Guías. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Diego. Aquí saludándote. Después de un rato de nueve años. Sí, sí, sí. Es que últimamente estamos muy en contacto. Parece que nos están ahí arrimando cada día más. Sí, claro. Bueno, ahí me estabas contando hace un ratito cuando nos conectamos. Mi pregunta fue, ¿de qué tema hablamos? Porque hay mucho para hablar y mucho para comunicar. Y surgió el tema del ego. Esa palabra que a veces la entendemos, a veces creemos que no lo tenemos. ¿Pero qué significa para Víctor el ego? Bueno, un saludo para todos los que nos están escuchando. Mira, yo creo que el acto de saberte dentro de un cuerpo físico ya te da una individualidad y esa individualidad inevitablemente te separará de los otros. Aunque la conciencia y el espíritu traten de conducir al ser humano a que se conecte con los demás al saberte dentro ya de un cuerpo, cuerpo físico, individuo, uno, ego. Entonces empieza un conflicto. Pero el conflicto no es grave de tener ego, de tener una parte oscura, de tener una sombra. El conflicto es no reconocerlo. Y al no reconocerlo, el ego, esa sombra a la que estos amigos han dicho, es un monstruo que alimentas y al único que se va a comer es a ti. Esto lo han dicho ellos y cuando lo dijeron me dio tanta gracia porque dije, es verdad. Uno alimenta su ego, su orgullo, su pereza, su gula, su lujuria, pero al único que se va a comer es a ti mismo. O sea, no se va a comer a otros. Puede lastimar a otros, pero al que se va a comer es a ti. Entonces, la pura palabrita que es tan sencilla, es tan simple, pero que si no la entendemos, primero, yo creo que lo más interesante, Diego, sería reconocer que lo tenemos. ¿Verdad? Porque todos lo tenemos. Si no, no sería lo bueno. Todos. O sea, el que come y caga, como dicen ellos, tiene ego. O sea, porque aquellos que den por entendido que no tienen, están primero equivocados. El siguiente, negándose la oportunidad de trabajar en él. Entonces, el ego es un tema importante. Mucha gente no lo quiere tocar. Mucha gente piensa que el ego lo tiene el otro. El ego lo tiene el otro. No yo. O sea, y cuando dices yo, está refiriendo una individualidad, un ego. O sea, yo. Entonces, el otro está equivocado. El otro está mal. El otro cometió el error. Entonces, es una sombra esa chingadera. Es una sombra. Es una sombra que si no nos damos cuenta que nos está siguiendo continuamente, no la podemos tener a raya. Porque el ego no desaparece. Hay que dejar de alimentarlo cada día más, pero siempre y cuando nos demos cuenta que lo tenemos. Porque como bien dijiste, yo a veces siento, como cualquiera, que te gana. Te gana la mente. Y me enojo y digo, otra vez me quedé dormido. Y ahí es cuando salió el ego. Porque ese ego que dice, no, yo puedo, no, esto no es culpa mía. Ahí está. Es lo que estamos hablando. Es como muy sutil en algunos casos, que hay que estar atento para percibirlo. Mi amigo, qué sutil y qué la chingada. Es evidente, evidente, evidente. Que no lo querramos ver es otra cosa. Este, pero en una sonrisa, en un gesto, en una mirada, en un pensamiento se manifiesta. Y dice, uno puede decir, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Yo, yo, ahí va el ego, ¿no? Yo, yo no, yo no me equivoco. El que se equivoca es el otro. O esto que me están diciendo es en contra de mí. ¿Entiendes? Es, no, puede haber un diálogo, puede haber un entendimiento entre las personas. Es, es, no, no, es que es parte de lo que venimos a experimentar. Ahí la conciencia de estos amigos, también llegaron, llegaron muchos mensajes, que la conciencia crece en el roce con la materia. Entonces, el espíritu va adquiriendo su experiencia. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros negamos y vemos que todo lo malo está en el otro, es como que no estamos haciendo experiencia en esto. Al menos, hablo desde lo que me pasa, ¿eh? Porque, al igual que vos, veo que cuando canalizamos, entendemos un poquito más de qué se trata, pero hay que ponerlo en práctica. Y eso es parte de lo que a veces el ego no nos deja hacer si nos ganó de mano. ¿Te pasa igual o...? Oh, sí, sí, no. Hace días en un en vivo que hicimos, una chica me pregunta que si yo tenía pegos, le digo, todos los que te puedas imaginar, todos, todos, todos los tengo. Cuando las personas dicen, yo ya superé, o yo ya estoy en el despertar, o yo ya estoy iluminado, a esa persona quizás es a la que más atención se le debe de prestar. Porque es este falso velo que muchos nos ponemos, y lo digo porque estoy en el camino, como dicen, de creer que somos infalibles. No, 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 todos, y yo creo que por eso me gusta mucho platicar con nuestros amigos, o que ellos hablen a través de mí, porque me recuerdan continuamente, todos, me dicen, todos. O sea, nadie, nadie se escapa. Y cuando creemos que ya vencimos un ego, una parte sombría de nuestra esencia, hay que poner más cuidado ahí, más cuidado, porque seguro se coló, se camufló, están trabajando por otro rubro. Ayer tienen una consulta en Ibiza, tuvimos la oportunidad de estar ahí. Una chica preguntó, dice, ¿cómo puedo evitar estar en estado de alerta con tantas cosas que nos atacan y nos, y bueno, se burlan, se ríen de ella, ¿no? Le dicen, mira, el estado de paz, que es el estado del ser, estar en paz, en armonía, en el presente, nada tiene que ver con un casco periférico alterado que ve peligro en todos lados. Porque ella dice que todo está mal y que todo lo atacan y bueno, o sea, todos son culpables, todos. Nunca, nunca, nunca yo, nunca mi persona. Si algo incluso está mal en mí, es porque alguien de fuera lo hizo. Un sueño, es una fantasía. Cuando sigamos jugando ese juego de que todos son responsables, menos yo, estaremos en el espiral de la sombra. O sea, incluso todo lo que te sucede, todo lo que nos sucede a todos los seres humanos, no es más que una gran oportunidad para darte cuenta de las sombras y poderla convertir en luz, todo, todo, por muy bueno, por muy malo, por muy noble, por muy lo que sea, es una oportunidad. Y entonces estos amigos le dicen a esta mujer, hay una diferencia entre estar preocupado por nada, que es lo que le pasa al casco periférico, a estar en alerta de conciencia. Pero la alerta de conciencia está en el presente. Y cuando estás en la portería no te meten goles. O sea, pero cuando estás abriendo la boca, chismeando, llevando información, creyéndote bueno, te meten goles, pero si a lo cabrón. Qué bueno, qué bueno lo que estás diciendo, porque es parte de lo que hoy está pasando a muchas, a muchas almitas que están tan preocupadas por lo que pasa afuera, que se están perdiendo el momento presente. Y desde ese lugar ahí te roban la energía. Es cuando no estás en casa, como si vos en la portería. Es muy normal eso, ¿eh? Cuando estamos distraídos, cuando la mente se fue al futuro por lo que puede pasar, o lo que pasó en el pasado, ahí dejamos la casa para que venga cualquier habitante y robe un poco de energía, ¿no? De eso es justamente lo que estás hablando. Es preocuparse por los otros, cuando en realidad el trabajo original es preocuparte por ti. Se oye un poco egoísta, quizás mucha gente dirá, pero es que venimos a trabajar con los demás. Sí, pero el primero que tienes que cuidar es a ti. El primero que tienes que observar es a ti. O sea, porque hay gente que está tan preocupada por lo que hacen los otros, por lo que los otros dicen, por lo que los otros no hicieron, por lo que los otros dijeron. Pero el trabajo es contigo. Y cuando tú haces unas acciones equivocadas, equivocadas, por mucho que te hagas pendejo, sabes lo que hiciste. O sea, sabes, aunque lo disfraces, aunque hagas todo un circo, sabes de lo que se trata el tema. Entonces, que nos guste hacernos pendejos, como dicen estos amigos, bueno, pues es una afición que nosotros tenemos. Es una afición. Pero cada quien es consciente. Y por eso yo creo que estos amigos hacen tanto énfasis siempre en estar presente al presente. Presente al presente. Porque cuando estás en presencia, estás revisando tus pensamientos, tus sentimientos, tus palabras, tus obras. Y al estar en eso, no vas a eliminar el ego. Porque hay mucha gente que piensa que al estar presente ya el ego se elimina. No. El ego lo alimentaste. Tú imagínate que tienes una cuadra de caballos o de monstruos, no caballos, monstruos. Y durante muchos años los alimentaste. Si te llega la conciencia de estar presente al presente, no quiere decir que esos se eliminan. No, papacito. Tú los creaste. Tú los matas. ¿Y cómo los matas? Pues les dejas de dar alimento. Ahí está el truco. Que ya algo habíamos platicado tú y yo en otra ocasión. Es dejar de darles alimento. No los vas a matar de golpe. Se van a ir desintegrando poco a poco. Pero si continuamente los alimentas con dramas, con estupideces, con pensamientos no constructivos, pues los animalitos siguen creciendo. Y recordar nada más que estos animalitos, al único que se van a ir a comer es a ti. Entonces, pues seguro que tú sabes mucho de ese tema. Sí, es que de verdad nos pasa a todos. Y qué lindo lo que dijiste de las sombras. Porque si bien el ego nos lleva a lugares oscuros, también animarse a trascender esa oscuridad o observarla nos permite ver con más claridad. Porque, como dijiste, la experiencia se hace cuando uno trasciende esos sucesos que vienen y no cuando los oculta o cuando decías hace un ratito el otro es el culpable o esto no me puede estar pasando. Si cambiamos la gestal y decimos ¿para qué me está pasando? o ¿en qué me equivoqué? Las respuestas llegan. Porque ahí es como que se corrió el ego y está la parte, digamos, más sensata, el corazón, preguntando. Si realmente muchos están viviendo vidas que no quieren, pero no se animan a mirar en la oscuridad. Es decir, ¿qué hice tan mal para llegar hasta acá? A ver, ¿de qué tengo que aprender? Y entonces ahí es como que llega la respuesta. Creo que por ese lado va más, ¿no? El asunto. Sí. Una vida con análisis. Una vida con reflexión. Si no hay reflexión, pues es una vida vivida a lo pendejo. ¿No se hace enojo? Dices, y hay gente, bueno, y ahorita no los estoy invitando a ellos porque estamos haciendo una charla de amigos que ya hicimos la vez pasada. Una vez pasada que no va a aparecer. Por fallas técnicas. Hubo fallas técnicas en un encuentro que hicimos hace poquito y no se va a poder publicar, pero bueno, es parte de lo que está pasando. Así que hay que fluir. Hay que fluir. Definitivamente. Entonces, en estos procesos, cuando uno está en alerta, bueno, o tratas de estar en alerta, te vas a ir dando cuenta que es muy divertido estar en alerta. Es muy divertido. Hay gente que se aburre. Pero cuando estás observándote, 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 te vas dando cuenta del desfile de egos que hay. Desfile, no uno. Cantidad. Y estos se dedican a convencerte de que el bueno eres tú, de que el que no se equivoca eres tú. Pero si hay un poco de, qué sé, la veracidad en cada uno de nosotros. No en los otros. No en los otros. Porque el trabajo es individual. El trabajo no tiene que ver con los otros. Porque hay gente que dice, yo soy así por mi padre, yo soy así por mi madre, yo soy así por mi exparenja, yo soy así, yo soy así. Pero entonces, no asumes ninguna responsabilidad. No asumes que tú fuiste el que dijo esas palabras. No asumes el que, el que tú fuiste el que hizo esos actos. No los asumes. Y llegas a viejo y viejo pendejo. O sea, si llegas a viejo, que todos vamos para allá. Pero además eres viejo pendejo. Porque el viejo pendejo cree o piensa que todo en su vida lo hizo bien. Y que de nada es responsable. Que todos son responsables de sus éxitos. Sí, sí se los atribuye. Pero de sus errores, nadie. Nada. Nada de eso. A mirar para otro lado que es más fácil seguir el camino sin andar viendo qué es lo que no se pisó en firme, digamos. Porque es parte de la vida. A veces algunas personas cuando hacemos canalizaciones me dicen, pero no se puede borrar el pasado. Y si se borra el pasado, ¿qué hay de aprendido? ¿Qué escalones viniste pisando para aprender esta lección? Porque lo más importante al menos de los mensajes que llegan y que comparto día a día es que lo más valioso que tenemos es el camino. Porque como lo venimos diciendo muchos viene un parate que va a cambiar la realidad de muchas almitas porque no es que se termine el mundo. Cambia el mundo que conocemos para venir un mundo nuevo. Pero para eso se está haciendo este trabajo. Y bueno, esta charla que te planteé hacer hace un ratito cuando nos encontramos de hablar del ego porque noto que por momentos pareciera que no lo estamos logrando. Porque como me decías vos, mirá que veo por todos lados a un Víctor que está hablando, ahora está apareciendo más seguido un Diego por ahí y un montón de otros seres que están haciendo lo mismo que nosotros, entregando un mensaje simplemente. Pero pareciera que hay que buscar más. O sea, las personas necesitan buscar más y no ponen en práctica todo eso que están recibiendo. O sea, y no es una crítica, es una observación. Yo simplemente te pregunto a vos si vos lo percibís como que se está buscando. Bueno, ahora lo que dijo Víctor está bien, pero vamos a ver qué dice Diego, vamos a ver qué dice el otro. A ver si coinciden y después veo si pongo no lo percibiste desde ese lugar. Sí, es un poco es un poco bueno, muy interesante. No poco interesante, es muy interesante. Porque la cantidad de información a la que tenemos acceso todos los seres humanos en la actualidad puede ayudar, pero también puede confundir. Es como cuando estás haciendo una investigación de tesis. Mucha información puede hacer una tesis muy nutrida, pero mucha o exceso de información te puede confundir en el campo en el campo de tomar decisiones para tomar referencias y hacer análisis. Entonces, pues tú ya lo notas y hay mucha gente que dice, no, yo sigo a fulano, yo sigo a perengano, yo sigo a perengano. Es que no no se trata de a quién sigues, sino qué haces, qué haces con tus pensamientos, con tus sentimientos, con tus palabras, qué dices, qué estás comunicando. Porque si la transformación viniera a los que sigues, pues a lo mejor unos ganan y otros pierden. Incluso los mismos comunicadores cometemos errores. Los comunicadores entramos en conflicto porque muchos están preocupados por el número de likes, por los seguidores, por el rating, por, y está muy bien, quizás para uno sea ese su forma de vidas, de ahí comen, está bien. Pero se supone que estás hablando de un despertar de conciencia, de una transformación, de un ser congruente y empiezas a no ser congruente con tus actos, con tus obras. Si la persona te dice, ¿sabes qué? Yo soy comerciante y a mí lo que me interesa es el número de likes. Vamos bien, vamos bien. Porque yo recuerdo haber tenido un jefe que me decía, yo soy un hijo de la chingada y si te puedo te voy a chingar. O sea, me lo dijo así y cuando pudo me chingó. O sea, y yo lo quiero mucho ese cabrón, mucho. ¿Por qué? Porque es congruente. pero cuando te disfrazas y dices vendo conciencia, vendo luz, vendo, vendo, ya va la palabra, vendo. O sea, no, señor. Tú puedes ser muy honesto con la gente y decir, a mí lo que me interesa son los likes o los seguidores. Bueno, entonces, no sé, haz nalga y organízate alguna sesión de fotos, ¿no? O sea, que esas venden mucho, perdón por la expresión. Qué lindo que tocaste el tema de los comunicadores porque si bien lo hablamos en ese capítulo que estuvimos juntos hace unos días atrás, tenía que ver con esto de la distorsión que a mí me llamó la atención porque al principio me dolió y me enojé, pero bueno, es la parte que me quedo dormido porque me despierto de ratitos pero cuando veo tanto negocio detrás de la espiritualidad y sobre todo de que si no compras no accedes a este curso o no te colgás tal cosa es como que no te iluminás y realmente la verdad está dentro y si las personas empezaran a creer menos en todo lo que ven y a poner más en práctica empezarían a sentir esto de que no hace falta el otro día estaba viendo una persona que se enojaba porque no sabía qué hacer con tanta información justo lo que dijiste vos en un comentario entonces Diego ¿quién dice la verdad? porque te vemos sensato te vemos honesto la verdad no la dice nadie la verdad es la que resuena en tu corazón y no importa de dónde la escuchaste porque tal vez como decías vos todos somos humanos y a veces las palabras se malinterpretan y hoy podemos decir algo que se malinterpretó sin intención pero yo creo que cuando se hace con amor se ve la trayectoria del que está trabajando por un mensaje y eso no es que vos y yo seamos santos somos humanos cometemos honores y estamos estamos acá y pensarlo mirá a mí me animó mucho verte en el primer video que te conocí porque en mi alma sentí como que no era de esta vida que nos conocíamos cuando empezamos a hablar nos dimos cuenta que sí tal cual pero fue un Diego que vio a un Víctor y dijo wow qué lindo porque me sale fluido como él lo que pasa que no me animé a hacerlo entonces hoy todavía veo muchas personas que hacen hasta un negocio de lo que no debería ser porque están como jugando con los demás pero ¿sabés qué me dijeron los guías? que todo es perfecto porque hasta un mal maestro también te despierta lo importante es sacudirte ¿no crees que va por ese lado? claro que sí si creemos que los que los maestros siempre vienen con túnica blanca y con aureola eso es mentira un un mal compañero alguien que te ayuda a reflexionar un un mal encuentro una discusión un desacuerdo claro que si lo tomas puedes aprender muchísimos de hecho de hecho dicen estos amigos las mejores lecciones se cometen en error o sea las mejores lecciones las otras donde el corazón se expresa en situaciones maravillosas bueno esas son excepciones dicen excepciones las otras vienen en el dolor vienen en el encuentro en el roce entre las personas y ahí es donde podemos hablar de un de un ejercicio porque qué bonito sería para todos o fácil para todos vivir en un lecho de rosas como dicen ¿no? en un lecho de rosas sin problemas económicos sin problemas familiares sin problemas mentales sin ningún tipo de problema resulta que no todos tenemos problemas todos hasta los los que las personas con muchos recursos menos recursos intelectuales emocionales económicos todos tienen problemas y de esos problemas puede sacar conciencia que es lo que estos amigos tanto insisten entonces el ego yo lo entendería bueno sí como un anexo como una sombra pero también como una oportunidad porque si pones atención en tu ego para poder conocerlo y después trabajar en eliminarlo estás adquiriendo conciencia porque básicamente la energía de la que se alimentó el ego es una substancia vital que si la recuperas se reintegra a tu ser se reintegra a tu ser una persona que tiene vamos a poner mucho orgullo pero en un acto de conciencia puede identificar ese ego y en un acto de humildad lo desintegras ese residuo luminoso lo integras a tu vida es como adentro del fantasma hay una joya adentro del fantasma aquella sombra tiene el centro que palpita del que se alimenta la energía que te quitó y que puedes recuperar reintegrarla a tu ser entonces queda la conciencia de la experiencia más la energía recopilada de ese núcleo oscuro es un poco complicado no, pero mirá tus palabras me llevaron a una situación que tuve que vivir hace un tiempo y donde era muy orgulloso en mi vida anterior que tenía muchos negocios y muchas personas a mi cargo y un día por esas cosas de la vida estaba hablando muy mal con alguien y en un momento me tocó el corazón algo que dijo desde su humildad y le dije perdoname tenés razón entonces algo se rompió y se quebró adentro mío y sentí como que mi corazón se salió para afuera como diciendo vos sabías que te estaba equivocando o sea que te estabas equivocando pero era que me estaba ganando el ego porque claro en ese momento la gente te hace sentir muy importante y en ese momento crece el ego se infla como un globo y bueno a veces una persona humilde como esta que tenía adelante me hizo bueno que era mi papá justo porque viste mi viejo es esas personas que habla justo en el momento indicado y te dijo tres palabras correctas y te desarma y en ese momento yo estaba muy inflado y cuando llega viste al momento es adecuado y ahí entendí todo lo que dijiste vos porque lo viví es una experiencia ganada decir bueno me di cuenta que se estaba yendo el caballo del ego y lo desarmé en ese momento son oportunidades oportunidades que se nos presentan y debemos aprovecharla rápido a la pasada porque si no se va a ir entonces todo sirve todo sirve y esos amigos lo han dicho muchas muchas veces dice las experiencias buenas las experiencias malas sirven todo sirve hay que tener conciencia para recuperar conciencia entonces mucha gente dice yo quisiera una vida diferente no pues la vida que tienes es la que te va a servir lo que hay es lo que te va a servir y si pones atención vas a ir rescatando fracciones de luz a través de dejarle de dar comida al ego es así sencillito mi estimado a mi me gustaría seguir platicando contigo pero sabes que estoy a punto de ver a unas personas estás por ahí ya sé seguro te vas por ahí para el Vaticano o no por esos lugares todavía no fui voy al Vaticano a hablar con el Papa muy bien muy bien bueno Víctor me encantó me encantó de verdad me encantó hablar con vos que vamos a decir de esos lugares pero nos quedó mucho para hablar porque sé que los dos estamos con mucho pero para mi es muy valioso porque sabía que era esta charla con vos iba a esclarecer sobre todo en muchos aspectos a las almitas que hoy estaban preguntándose qué hago están en el futuro que se viene el fin que saltamos que no saltamos que el pasado y esto a veces no lleva a ningún lado ese parálisis por esa parálisis por sobre análisis es esto que estábamos hablando es estar en el presente percibir el propio ego y desde ese lugar encontrar ese equilibrio que se nos está pidiendo porque la paz es la llave que nos abre el camino para estar en esta nueva película que está a la vuelta de la esquina completamente además también basado en lo que estos amigos han comentado como de qué te sirve la preocupación o sea tú nosotros individualmente qué podemos hacer para un cambio que es global individualmente nada en estos cambios generales o gigantes o gigantes pero sí individualmente cada uno puede trabajar con su ego con su ego y al trabajar con él puedes ir descubriéndolo y al descubrirlo le puedes dejar de dar alimento y al dejarle de dar alimento no es que se va a eliminar sino se va a ir reduciendo y al reducirse en alguna oportunidad lo dejas débil y cuando puedas le lanzas una una estocada para extraer lo que te robó pero si por el contrario lo alimentamos y alimentamos y alimentamos y alimentamos disfrazados disfrazados porque es una habilidad natural que tiene el ego de disfrazarse de buena persona de noble de pro humanidad pro vecinos pro familia pro pareja se disfraza y se disfraza ahí sí es sutil pero si pones atención son evidentes en que lo que quieren y lo que han dicho los amigos quitarte la energía impedir que tu conciencia crezca y acabar con tu cuerpo físico ahí está te mantienen en el sueño un rato más y seguís ahí distraído como venías hasta ahora en la película pero bueno esto fue maravilloso de verdad muy grato muy grato cada vez que nos encontramos es más lindo porque es como que compartimos desde ese lugar que no estamos canalizando un lugar más exacto más humano más humano porque de eso se trata si no parece que estamos siempre trabajando y esto tiene que ser más un juego el juego de la vida de estar más es que la espiritualidad es divertida Víctor es que yo me divierto mucho la paso bárbaro lo único es que a veces uno se tiene que poner un poco serio cuando está entregando un mensaje porque si no se puede confundir pero bueno completamente es parte es parte te agradezco de todo corazón espero que pronto nos volvamos nos veremos pronto si seguramente seguramente porque cada vez que nos encontramos resuena mucho el mensaje así que perfecto muchas gracias abrazo grande gracias gracias adiós chau chau bueno nos despedimos ahí está Víctor Víctor Ayala un gran hombre que tiene la amabilidad a pesar de que siempre está muy ocupado dando muchas charlas dando consultas él siempre tiene un ratito para compartir con un amigo unas palabras de aliento que ayude que oriente y sobre todo que nos dé la esperanza a los que a veces estamos trabajando de que el trabajo se sigue haciendo y somos muchos los que estamos compartiendo desde el corazón desde el amor para que este salto sea más tenue y la caída sea más confortable los quiero las quiero muchas gracias adiós